¿Qué va? Soy de Mallorca. Mi amiga vivía aquí, vivía en Lagaldós. Llevaba dos años y vine aquí a verla y vine aquí a la res y me quedé aquí y me encantó la residencia. Lo encontramos por encernet, o sea que estuvimos en casa en Colorado buscando. Buscando residencias en España, en Madrid y tal, porque sabíamos que queríamos quedarnos en una residencia. Para conocer a la gente, en vez de ir a un piso. Todo ha sido súper fácil y luego en agosto hemos venido a ver a la residencia y tal, con Cristófero. Y eso, que ha sido súper fácil todo. Sí, súper majos y tal. Realmente elegí la residencia de Lagaldós por referencia y también por una primera parte por el impacto que da estético que tiene, tanto por dentro como por fuera. Y después la página web, es muy fácil, te pones fotos, te puedes hacer realmente una idea de cómo puedes tener tu vida aquí dentro y precisamente por eso, por la primera imagen que da. Nos viene genial porque está al lado de la universidad y está en Ciudad Universitaria y está al lado de los colegios mayores, así que está súper bien. Precisamente una de las características que tiene la residencia de Lagaldós es precisamente su servicio. Que hay muchos otros colegios que no tienen servicio de cocina. Los domingos, festivos, en cambio nosotros tenemos las tres comidas. Me gusta la vida en la residencia porque somos una familia, te haces un montón de amigos, cada día, bueno, cada año conoces, pues eso, somos, ¿cuántos debemos ser? 300 y pico y claro, conoces a 300 y pico personas cada año. Entonces haces buenos amigos, mis mejores amigos de aquí, me los voy a llevar para siempre. Y nos quedamos un año más, porque los amigos se quedan, así que genial, sí. Y estoy contentísima. ¡Gracias!